Hay muchos eventos aquí en nuestra ciudad, todos los días lo estamos hablando y comentando cómo la ciudad durante los últimos años se ha vuelto mucho más artística y vemos cómo cada vez hay mayores eventos, galerías, y hay una exposición preciosa, espectacular, que usted no se puede perder porque ya cierra el 31 de julio y es en la Galería Black Tower Gallery. Y aquí tenemos a la directora de la galería, ella es Lucía Cruz, y al dueño de la galería también, el señor Luis Salazar. Bienvenidos a Good Morning Doral y gracias por aportarle más arte a nuestra ciudad. Qué bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos y por permitirnos llegar a todos ellos. Por supuesto que sí, gracias. Ahora, hay algo en estos artistas, porque claro, bueno, una galería de arte, no, 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 no es cualquier galería de arte, sino que ustedes, lo que me contaba Luis fuera del aire, era de que les gusta, o sea, la idea de la galería es promover estos artistas emergentes, ¿verdad? Corrígeme si voy mal, que me dicen, no, así no, vamos por otro lado. Y con artistas emergentes. Y en este caso tiene unos artistas que son ucranianos, muchos que ya viven aquí y hay artistas ucranianos que están, obviamente, viviendo en su país, en Ucrania. ¿Verdad, Luis? Sí, sí, nosotros como galería principalmente apoyamos artistas emergentes latinoamericanos. De hecho, una gran cantidad son venezolanos. Pero bueno, se dio esta oportunidad de un evento, una exhibición, que la hemos mantenido por 15 días, con artistas ucranianos, a través de una fundación que, digamos, ha estado haciendo estos eventos por caridad, levantando fondos para apoyar al tema de la guerra a mujeres y niños por el tema de la guerra. Ucrania hoy en día, pues, como lo hemos vivido en varios países, tiene un éxodo muy grande, gente yéndose, evitando la guerra. Y bueno, quienes más han sufrido han sido mujeres, niños y las personas mayores. Entonces, mucha de esta gente que está en el exilio, que requiere ayuda, no hay fondos para hacerlo y hay movimientos, hay organizaciones como esta que se llama JEM, que ellos están dedicados a eso, a levantar caridad para apoyar a mujeres, niños de Ucrania. Y como galería estamos apoyándola nosotros también. ¡Qué bonito! Y efectivamente, esta exposición es de Independent Rescue Art. Es como Arte Rescate Independiente. Y son expuestas por cinco artistas, los cinco artistas más importantes ucranianos en Miami, que están exhibiéndose en la galería Black Tower. Bueno, ahí podemos ver, pues, el lugar que es precioso y con toda esta exposición de arte. Y, pues, Lucía Cruz, cuéntanos un poco más cómo nace la idea, cuándo comienza la exposición y cómo ha sido también la receptividad aquí en la ciudad de Miami. Ok. Bueno, la exposición comenzó el 13 de este mes. Se hizo un cóctel de apertura. Hubo una buena acogida. Lo bueno de esta exposición es que está siendo cobijada, pues, por esta organización, una ONG que se llama Empowerment Dynamic, bueno, es de Michael Capone. Él es un empresario que lleva muchos años apoyando este tipo de actividades de apoyo humanitario. Ha visto lo que pasó con la pandemia, cuando hay huracanes. Entonces, él realmente tiene un buen, unas grandes manos que arropar. Y es como el que ahorita está apoyando con más firmeza esta... Con más firmeza. Ya estamos viendo algunas de las obras que tienen exhibidas. A ver, díganme ustedes cuál es como la obra que más los ha impactado, quizás, ¿no? Que esté allí o que la tengan en el lugar más visible de la galería. Yo creo que los huevitos en la entrada, estos son unos huevitos de una artista que se llama Oxana Mas. Es una artista ya madura, digámoslo así, lleva mucho tiempo, trayectoria. Son unos huevitos hechos en madera, con pintura a mano. Ella tiene muchos artistas, ella hace sus pinturas, hace el modelo, y los artistas, tiene muchos artistas, como 70 artistas que le pintan los huevitos, claro, con sus diseños. Y tiene otra opción que ella deja que los niños hagan sus diseños también en los huevitos. Entonces, es bien particular porque hace parte también como de la cultura ucraniana, el tema de los huevitos de pasca. Sí, es bien chévere. Y para Luis, para Luis Salazar, ¿cuál es la obra así como que más le ha llamado la atención de esta exhibición? Bueno, me gusta mucho Suk, Roman Suk, ¿no? Sí, Roman Suk. Y él tiene, digamos, tenemos varias obras de él ahí, y tiene como etapas, ¿no? Ves que en el 2005 pintaba unas cosas, en el 8 otra, y así va evolucionando. Va mutando. Va como mutando, ¿no? Y muchos artistas hacen eso, y algunos que consiguen su esencia, ¿no? Y consiguen su estilo, y bueno, ahí se queda. A mí me gusta mucho, dentro de todas esas áreas de él, me gusta mucho una especie de surrealismo que tiene. Por ahí vas a ver uno que es como un gordo con una chaqueta como roja. Ajá, sí, está en el Instagram, ahora después lo vamos a poner ahí. Con unas máscaras, y no sé, me gusta ese, ese por ejemplo, el rojo me encanta. Ese es bien particular. Porque tú cuando lo ves en presencia, físico, ves que tiene, el artista supo, interpreta mucho la textura, ¿no? Pareciera el saco ese rojo, pareciera que lo estás tocando, que es de gamusa, que es de terciopelo, y le sientes así como los relieves, etc. Me gusta muchísimo esa obra, pero por otro lado también, me gusta y no me gusta. Me gusta la parte artística, pero el concepto es como bizarro, es como que todos tienen unas máscaras, y las manos, todos tienen, por ejemplo, como máscara, todos tienen perlas, y son, es una mezcla de admiración y temor, ¿no? Lo que da en la faraja. Exacto. Pero es que eso es lo que también puede provocar el arte, ¿no? El arte puede provocar muchas emociones. Exactamente. Eso es lo bueno del arte. O sea, que te haga, cada uno tenga una sensación diferente, así como para Lucía es una obra a la buena, para Luis es otra. Sí, y cada uno tiene como una diferente manera de expresar, ¿no? De expresarse. Bueno, otra cosa que te quería comentar es que el cierre de esta actividad va a ser el 31 de este mes, entonces estamos llamando a todos los que nos estén escuchando y a los que podamos llegar como en un grito de auxilio que nos apoyen, que lleguen a la galería. El día 31 va a haber un cóctel como de cierre desde las 5 de la tarde hasta las 7, 9 de la noche, bueno, va a haber una lotería, se va a... Otra lotería más, como el Mega Minion, pero otra. Sí, sí, pero esta va a tener un fin bien bonito, y es para esta gente, para los niños, para todos los desplazados, para la gente que quedó realmente sin hogar y que no tiene... ¿31 es ahora? El domingo. Sí, el domingo. El domingo. A las 5 de la tarde. Desde las 5 de la tarde, y va a haber un performance, va a darse una copa de champán, va a haber la lotería. Es una invitación abierta para las personas, amantes del arte, que quieran ir a la galería. Y sobre todo, más amantes del arte, pero que quieran apoyar, sí. Hay cosas también que se pueden comprar pequeñas, hay unos huevitos pequeños que pueden ser más accesibles al bolsillo de cada uno. De pronto, no todo el mundo tiene una cantidad grande para comprar este tipo de obras, pero hay cosas pequeñas, sí. Hay otra artista que también vende en formato pequeño. Entonces, está como abierto a que podamos ir muchos. Digamos la dirección de Black Tower Gallery. 71 North East, 40 Street, Miami Design District. En el Design District. Donde está todo el Design District. Ahí está. 71 North East. Mira, uno coloca en Google Mapo... Black Tower. Black Tower Gallery, y ya te sale de una para ir. La dirección queda cerquita de acá, realmente. Black Tower, aquí estamos hablando de artistas que son muy reconocidos, ucranianos, aquí en la ciudad de Miami. ¿Cuál es el sentir? Ustedes que tienen ese contacto con estos artistas, el sentir con todo, obviamente, lo ocurrido en su patria, en su arte. ¿Cómo los afecta a la hora de pintar, de producir arte? Bueno, yo creo que, básicamente, hoy, hoy en día, muchos de estos artistas deben estar enfocados en la guerra, pues, ¿no? Sí. Ellos con orgullo venden, no venden, promueven mucho esa idea del país independiente, ¿no? Porque tienen que depender de Rusia o de cualquier otro país cuando ellos son un país independiente. Pero es increíble lo que es el tema de la guerra, porque nosotros hicimos el opening el 15, 16 de julio, hora de julio, y en el coctel había gente, había un ruso, y había un ucraniano, y eran una misma familia. Y eran una misma gente, porque todo el mundo compartía, muy grande, sí. Sí, total. Y mucha gente que está aquí no apoya la guerra. Entonces, vimos, pudimos ver, pues, a través de todo esto, cómo el tema, cómo se separa, no sé, las razas, los países, la humanidad, por ciertos temas políticos, que cuando se los quitas y te los pones a todos en un solo sitio, no pasa nada. No hay rivalidades. Entonces, hoy, estos artistas que te digo, deben estar muy enfocados en el tema de la guerra, ¿no? Muchos de ellos deben estar pintando. Pero no olvides que muchas de las piezas, por ejemplo, que hoy tenemos, fueron pintadas en el 2005, en el 8, en el 12, en el 18, inclusive, hay unas del 20, ¿no? Hay un artista en particular, que Lucía sí se acuerda el nombre, ya es mejor que eso, que yo. ¿Cuál? Que es un artista que él pinta, a mí me sorprendió este cuento que voy a echar, porque él pinta un elefante que tiene tres ojos y es así como místico, es una mezcla de hinduismo con, por ahí tal vez hay la foto, ¿no? Pero, el elefante, la ciudad, la gente, ya hay unos platillos voladores, unos UFO, eso, ¿no? Él, Artem Mirolevich, se llama él. Él se lo pintó en el 2005, si mal no recuerdo, no, mentira, en el 2020, o sea, hace dos años. Y me impresionó porque fuimos en estos días a ver una película que se llama Nope, que tiene que ver con los ovnis y cosas, platillos voladores y tal, que se yo. Y los platillos voladores eran idénticos, pero idénticos a estos que él pinta, que los pintó hace dos años, o sea, que la película ni soñaba en salir, en ser filmada. Y entonces, bueno, lo comento porque el artista plasma a veces cosas que, del momento, a veces, tal vez está viendo cosas a futuro, y eso es lo bonito del arte, ¿no? Bueno, dicen que las mentes, los artistas, están en otro nivel, en otro parámetro, en otra dimensión. Exactamente. Así que hago hincapié en tu cuento, digamos, en tu historia, de que sí, de que eso es lo que pasa. Hay millones de mentes creando algo en un pequeño cuadro, o sea, y son muchas cosas, muchas ideas plasmadas en un solo lienzo, ¿no? Entonces, es bien particular. ¿Cómo ha sido la trayectoria también de Black Tower Gallery? O sea, que obviamente nos estabas comentando que apoyas mucho los artistas emergentes, pero de exposiciones que ustedes se hayan recordado, que hayan sido muy célebres, o que se hayan destacado por alguna particularidad. Bueno, en general, cada exhibición creo que tiene como su toque, ¿no? Este año estamos cambiando un poco el concepto, vamos a hacer las exposiciones más en base a un concepto. Digamos que puede ser que sean mujeres, entonces podemos mezclar las mujeres dibujadas de diferentes artistas. Objetos, o geométricos, pero siempre como que buscando ese concepto, ¿no? Antes de todas las que hemos hecho, han sido exhibiciones, una es nuestra, de nuestros artistas, y otra es de artistas invitados. Que digamos, cedemos el espacio y el artista viene cuando tiene producción, ¿no? Y monta algo. Pero de todas a mí, una de las que siempre me ha gustado es la de, y te voy a hacer también por el mismo tema de la nacionalidad, ¿no? Yo soy venezolano también. Es cuando veo en el mismo espacio a varios venezolanos exponiendo, ¿no? Alex Pineco, por ejemplo. Correcto. Que él es muy particular, su arte es muy... Y tú acá, muy bonita. Sí, 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 sí. Estuve viendo él. A mí me encanta su arte, por ejemplo. Nosotros lo apoyamos mucho a él. Sí, él es de nuestros artistas de la casa. Sí, él es de la casa. Sí, sí, sí. Porque, bueno, su forma, su geometría, los colores, y vende. Hemos vendido buenas piezas de él. Entonces, cuando lo mezclas con Andrés, por ejemplo, Andrés Scholl, que él pinta los aerosoles. ¿Quién se me pasa? Bueno, Alexandra. Ella nació en Nicaragua, pero vivió muchos años en Venezuela. Tenemos una venezolana también, Justine. Justine. Realmente ella ha movido mucho aquí. Ella no está aquí, pero nosotros estamos aquí con ella. Y se ha vendido mucho eso. Es una artista bien polémica. ¿Cómo han visto ustedes a Miami en los últimos años? Porque de la manera que lo he visto yo, y pues mucha gente que ha pasado por acá y nos ha dicho también, tienen como ese mismo sentir, ¿no? De que ha habido un gran avance. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Todavía falta más para la ciudad de Miami para estar más involucrada en el tema del arte? Yo no sé, yo creo que he conocido poca gente que de verdad diga que no le gusta Miami. Y te estoy hablando de dos, tres personas y una son una de mis hijas. ¿Que no le gusta? Que no le gusta. Y no, ellas prefieren Madrid. Ah, caramba. Bueno, bueno. Es que, hombre. Es que el cambio es brutal. Pero yo, y bueno, creo que muchísima gente está hoy en día enamorada de lo que hoy es Miami. Sí. Es una ciudad multicultural, la parte gastronómica ni se diga. O sea, yo creo que hoy en día, tal vez Madrid, pero hoy en día la diversidad cultural, gastronómica, artística, hoy el mar por todos lados, el poder agarrar un carro y estar en cualquier sitio. Bueno, esta semana lo hablábamos, Luis, con un artista, con un cantante, de que decíamos cómo Miami se ha transformado de ser la ciudad mármol. Antes que le decían mármol, venías y ibas o al mar o al mall. Ok. Ay, eso está buenísima. De la ciudad mármol a una ciudad cultural con muchas cosas. Mucha diversidad. Mucha diversidad de cultura. Lo que ha hecho, lo que ha explotado Wynwood con artistas, el teatro que colocaron los Stefan también, que hizo muchísimo, que explotara mucho más el ballet. O sea, donde hay mucho más arte en Miami, se está cambiando esa mentalidad de mármol. Claro, eso es lo que nosotros también queremos. O sea, la verdad, la galería es una galería joven, una galería que apenas está comenzando sus pasitos. Ajá. Pero entonces hemos visto que hemos tenido como un buen comienzo, porque como joven estamos aportando cosas nuevas. Creo que nos hemos salido un poquito del típico de la galería. Tenemos muchas actividades cada ocho días. Hemos estado últimamente haciendo muchas actividades y eso nos ha hecho como recargar energía y como mostrar esa cara más asequible. Como que la gente venga, entra. O sea, no es una galería de... No puedes entrar porque quizás es una obra de arte de un millón de dólares o no la puedo comprar. O de pronto la entrada es sobria. No, nosotros somos frescos, jóvenes, abiertos, coloridos. Y a veces está esa creencia como que el arte y las galerías es para la gente estirada. No, 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 señor. Es muy linda. No, la galería... La galería es preciosa. No, y además las galerías generalmente intimidan. O sea, tú vas por una calle, es una galería y puede ser que por fuera la veas, pero para entrar te cuesta porque te intimida. O sea, sin embargo, creo que la diferencia, como decía Lucía, es esa. Nos destacamos porque primero tenemos muchas obras de artistas emergentes, nuevos. Aquí hay mucho talento. Esa es otra cosa que hemos visto en Miami. El talento que hay es inagotable. Además te digo, hoy en día Miami es por ejemplo una meca. Es la meca del arte. O sea, aquí es el Art Basel. El Art Basel se hace en Ginebra, ahora en París y Miami. Y alrededor del Art Basel hay otras ferias, ¿no? Miami, Context, o sea, son varias... ¿Y cómo cambia Miami con el Art Basel? O sea, se da vuelta con... Pero si te pones a ver también el Miami Open, el Grand Prix, el Fórmula 1. Fórmula 1 que lo tuvimos hace poco. Entonces, hoy Miami, me quito el sombrero. Y próximamente el Mundial. También vamos a tener el Mundial de Fútbol aquí, Miami siendo una de las sedes. Pero, como decía Lucía, perdón, todas estas obras nos quedamos cortos con lo que te podamos decir. Lo importante es que si van al Design District, estamos en la calle 40. Repitamos, repitamos Luis la dirección de Black Tower. 71 North East, 40 Street, calle 40. De la calle 40. Estamos cerca de donde está la plaza, la plaza famosa de los gigantes del Vivitón. Sí. Estamos al lado. Ahí en el Design District. Design District. Y si van, van a ver físicamente este arte, como te digo, emergente, este arte accesible, este arte diferente. Este arte que no intimida, más bien que invita a... Mucha gente entra creyendo que es un museo. Es un museo que es bonito. Entonces, bueno, esa es parte de lo que creo que le hemos aportado un poco a la zona. Y ya sabe, el domingo a las 5 de la tarde, no entra Luis Butón, no se gaste el dinerito ahí, vaya directo a la galería. Exactamente, porque esto es por una buena causa. Una buena causa y tiene la oportunidad allí de compartir un poco, de ver un buen arte, de comprar también arte, ya sea que quiera comprarse la gran obra de arte o también algún detalle, pero la idea es poder aportar a esta gran causa, porque parte de las ganancias, Lucía, van a ir precisamente a una organización que ayuda a los niños y a las personas refugiadas de Ucrania, ¿correcto? Correcto. Nuevamente la invitación, domingo, 5 de la tarde. 5 de la tarde. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Lucía Cruz, Luis Salazar, directora y dueño de la galería Black Tower. Es un placer para nosotros y aquí siempre a la orden. Estaremos muy pendientes de las exhibiciones que vengan en el futuro. ¿Alguna que ya se avecina? Sí. Pineco viene. Pineco viene. Pineco viene con un solo, entonces vamos a estar los invitando. Ah, no, 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 y ese es amigo de la casa también. Y ustedes también, por ende. De verdad que muchísimas gracias a los dos por la invitación y bueno, esta oportunidad de verdad de poder comunicar este bonito evento. Qué bueno. Este domingo cierra esta exposición, pero la galería está abierta todos los días de 11 de la mañana a 7 de la tarde, incluido el sábado, pero el domingo 31 cierra esta exhibición con estos artistas ucranianos que tenés que pasar a verla. Ya vimos imágenes, si te lo vas a perder, no te lo pierdas. Pasá por ahí por Black Tower Gallery.